Afortunadamente hemos logrado homologar primero el poner o priorizar cuáles son las carreras que de alguna manera se deben de ir creando o cuáles se tienen que modificar y pues está en primer lugar todas aquellas que están relacionadas con el área de tecnologías de información por todos los proyectos que el señor gobernador de alguna manera a través de las empresas que se están instalando ha generado, aquellas relacionadas con el tema de inteligencia artificial, el tema de semiconductores, todos aquellos que están enfocados al tema de la sustentabilidad, el tema de energías renovables, sin dejar de lado todos aquellos planes y programas de estudios que están relacionados con el tema de minería, que están relacionados con el tema forestal, aquellos que tienen un impacto en el tema del desarrollo de habilidades, el tema de la prestación de servicios como el tema de turismo, en fin, y todos los tradicionales que yo así les llamo de alguna manera que son necesarios, ¿no? el tema de medicina, toda la parte de la adecuación, el tema de nutrición, el tema de los licenciados, por supuesto, los propios maestros y que todo esto vaya de alguna manera poco a poco ordenando el número de ingenieros, el de licenciados en las diferentes áreas del conocimiento para que se cubra la demanda de capital humano que se está requiriendo. Francisco Javier Ibarraguel, subsecretario de educación media superior, detalló que una de las prioridades es que los jóvenes se queden en Durango. Con la llegada de las nuevas empresas, Ibarraguel destaca que hay un número considerable de egresados que emigrarán para capacitarse y regresar empleados con un buen sueldo. Sí, poco a poco se ha ido revirtiendo, primero con la mentalidad, porque luego agarramos y decimos, no, es que los jóvenes tienen que emigrar, ya existe la posibilidad y de alguna manera tenemos pues muchas experiencias de muchos jóvenes que se han quedado aquí en Durango, que se han acercado a través del observatorio laboral, la propia Secretaría de Educación de las universidades, para poder a través de las áreas de vinculación realmente contar con un empleo, porque bueno, es importante decir que de las universidades el promedio a la hora de egresar alrededor de tecnológicas y politécnicas está alrededor del 60% de los jóvenes ya están con un empleo por el modelo que tienen y que ello pues de alguna manera les permita sí quedarse aquí y lo primero es que tengamos esa mentalidad, como dice el señor gobernador, que nos la creamos, pues depende mucho de la demanda de las propias empresas, es decir, si necesitamos, a lo mejor estamos enterados que las empresas relacionadas con el tema, de inteligencia artificial que están instalando requirieron de entrada por lo menos 30 jóvenes y que se van a ir a capacitar y seguramente van a regresar, y así cada empresa está haciendo lo propio, estamos por arrancar un programa que se llama Jóvenes con Talento, es decir, identificar propiamente en cada una de las instituciones todos los jóvenes que tienen un nivel alto de inglés, que han logrado salir al extranjero o la posibilidad de la invitación que se le hicieron o que quieren ir a otro lado, y no únicamente en las escuelas públicas, sino también en las particulares, porque hemos platicado con todos ellos, son jóvenes de Durango, son tanto en medio superior y superior, y también pues el tema estatal y federal es importante, entonces... Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.